Están explicando acá el fuego la señorita Con este botón de acá vas a disparar Con este botón de acá vas a sacar una selena de este lado Presionas el botón La colocas La señorita deja tomar, no puede ser tomar delante de nosotros ¿Qué? Es el botón Quieres que hacer todo